Sin duda alguien que demostró ser el perfil tigre en este 2023, fue Robert Dante Ziboldi. Estamos aquí hoy para presentar oficialmente a Robert Dante Ziboldi como el nuevo entrenador de tigres. Tras la destitución de Marco Chima Antonio Ruiz, Ziboldi asumió el cargo de los felinos, siendo el tercer entrenador en el clausura 2023. Después de ser bicampeón con tigres, en la extinta primera división A cuando era guardameta, del mismo estratega se esperaba mucho por parte de la afición. Su primer logro con los felinos fue llevarlos a la liguilla, haciéndolo inimaginable, logrando el título ante Chivas, coronándose como campeón del clausura 2023. Y casi cuatro meses después, logró levantar dos campeonatos más, como el campeón de campeones ante Pachuca y el campeón SCOP ante el LFC, ambos en Los Ángeles. Siendo esta apertura 2023 una oportunidad a lo grande, donde terminó su fase regular en la tercera posición, con 30 unidades. Brindándole a la afición esperanza al superar en cuartos de final a Puebla y en semifinales a Pumas, buscando hacer historia en una final contra el América, en la cual no se pudo obtener la novena. Terminando sus números con los felinos hasta la fecha, con 42 partidos, 22 victorias, 12 empates, 8 derrotas y 3 títulos. Veremos qué le depara a este bombero felino, del cual la afición espera mucho más, para el próximo clausura 2024. Para Pasión Furbolera, Ivonne Vargas.